¡Aplausos! No me gustaba el tío ese tercero que llegaba, que efectivamente tenía razón, porque no me gustaba nada. Oye, Vicente, en la tuya no había árabes, pero creo que había gente un poco, digamos, insistente, ¿no? Sí, en el mío estuvo muy simpático. Yo caí todo el tiempo hasta el final. Había un coloquio sobre cine, que no entendía yo bien por qué decía las cosas que decía. Y un pesado. Y un pesado. No vamos a... pero había un pesado, ¿no? Pero muy simpático todo. Sí. Muy simpático. Y tú, César, unos... gente mayor un poco curiosa también, ¿no? Sí, yo estaba sorprendido. Estaba también dado una concesión a... bueno, a la amabilidad, había que escuchar a aquellas personas. Me pareció una situación extraña, pero perfectamente normal. Yo la asumí. Y luego pasó lo que pasó. Claro, dentro de un mundo de confusión, ¿no? Que yo he sufrido muchas veces en esas alturas y me pareció una maldita. De Sara Montiel, la mitad de camino. Bueno, que a mitad de camino. En el primer acto, en el primer acto... Para abrir boca. Tenemos a Vicente Parra también, pero ha llegado el momento... Uf, que lleno de ilusión. Era... se trataba de organizar. Generación. Hombre, por favor. Un acto. Señoras y señores, nuestro primer inocente de altura de hoy, don César Pérez de Tudela, conmemorado por Sara Montiel. Bueno, 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 bueno. Muchísimas gracias, Alejandra. Es que se dice que tenemos que ir hasta nada, ¿eh? Recordando los distintos, ¿eh? Claro que sí. Inmediato. Momento histórico. En nuestro programa, aunque he repitido varias veces, pero... ¿Qué se dice, Isabel? Que no se te entiende nada. No, yo estaba hablando conmigo misma, con mis inconscientes. Que habíamos dejado a los ceques con Sara Montiel y que estábamos esperando para verla. Hemos dejado a Sara Montiel saliendo de una habitación llena de jeques. Vamos a por la segunda entrega de la inocentada de Sara Montiel. Proyección, Daniel. Ok, jefe. Sara Montiel ha sido invitada por unos príncipes de Qatar a tomar el aperitivo. Allí ha conocido también a Abdullah Lio Li, el consejero de estos, un tipo integrista y hostil. Vinilla Bond, nuestro agente secreto, se ha colado en la entrevista disfrazado de camarero. En la siguiente entrega, Sara va a descubrir que los árabes no son lo que parecen y que su amigo Manuel Martínez, el dueño del barco, es un poderoso traficante compinchado con ellos. Hola, Bonito. Sí, perdón, el capitán quería saludarla. Hola. ¿Tenés un vídeo acondicionado? Sí. Sí, aquí está más fresquita. Ay, adelante. Hola. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado. Hola. Encantado. ¿Cómo estás? Hola. Ricardo Inglés, jefe de la Interpol. Asuntos mediterráneos. Enrique Villeno, capitán del navío Vistamar. Capitán. A la noche. Buena travesía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues no puedo tomar, si no, el descapitado no puedo. No se preocupe que ahora no voy a llamarle al camarero que venga. Les voy a hacer unas preguntas. Les pido, por favor, que tengan un poco de paciencia conmigo. Al pertenecer a Interpol siempre parece que a la policía estamos un poco metiéndonos en dónde. No, pero está bien, porque lo pertinente es llevarme a seguridad, ¿no? Sí, yo es que les iba a preguntar. Esta mañana ustedes han estado reunidos con un grupo árabe. Sí. Sí. ¿A ustedes no les han ofrecido nada por hacer este crucero? No, no. O sea, no tenían o algún regalo. ¿Algún? ¿Me podría contar un poco de qué te han comentado? Han hablado ellos entre ellos y hemos hablado del disco, los tres me amables. Pero luego ha venido uno, un cuarto, muy raro. Sí, es que ese es absolutamente integrista. Sí. Por lo tanto, es un islámico integrista absolutamente, sí, absolutamente. ¿Te acuerdas de que decía que porque estaban con mujeres occidentales? Sí, yo me he levantado y le digo, yo le he dicho a Juan, digo, como son, como las mujeres para ellos como una mesa o una silla, digo, pues, digo, no me ha gustado, digo, este, este, digo, y... Estos señores han financiado parte del crucero para los árabes. Pero la motivación, la motivación de los árabes no es especialmente que tengan una gran admiración por su música, sino que ellos están transportando algo. Están transportando algo dentro de este barco y lo están utilizando. La financiación que han hecho y el lanzamiento de su disco como la perfecta... Yo en este momento tengo situadas a más de 30 policías de Interpol dentro de este barco, que están en todos los puestos clave, lo tenemos todo totalmente controlado. O sea, esto, señores, lo que yo le puedo decir es que lo que trafican es con temas de tipo militar, por lo tanto, para nosotros es importante porque son temas de seguridad... Pero con todos los invitados que tengo para la presentación y todos los pedidos que yo tengo... Eso es lo que ellos... Nosotros pensamos que están utilizando como tapadera precisamente el que al ser usted una persona famosa al hacer el lanzamiento de un disco, entonces se relajan un tanto precisamente las medidas de seguridad dentro de los puertos, etcétera, etcétera. Entonces lo que sabemos es que al mismo tiempo suponemos que dentro de equipaje o dentro de algo han introducido algo que es lo que estamos intentando nosotros localizar. La hija me ha dicho, dice, mamá, dice, me han pedido el carnet de identidad. Digo, sí, no lo llevas, cariño, dice, no, se me ha olvidado, dijo, pero hija, hay que llevar el carnet de identidad porque pasa cualquier cosa, se tiene que identificar, dice, sí, pero es que no me dejaban entrar. No me dejaban entrar. A tu vida, ¿no? A mi vida. Sí, es que hemos, o sea, lo que sí estamos haciendo es que estamos llevando un control ejecutivo precisamente para conocer los movimientos de los pasajes, el pasaje que hay, porque lo que sí sabemos con toda claridad es que en un momento determinado hay alguna persona que tiene que ser el contacto suyo, lo que pasa es que no sabemos quién es el contacto suyo. Pero yo voy a ser el contacto. No, no, no. Precisamente por lo que más quieras. Por lo que más quieras. Por lo que más quieras. No, 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 no. Para nada, por favor, por favor, para nada. Pero, Juan, que tenemos toda la gente. No, 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 yo quiero, yo lo que quiero, nosotros... De Palma, han venido de Palma, han venido de Madrid, han venido de Sevilla, han venido de muchísimos sitios, de Barcelona, tenemos todos amigos, todos, todos gente, de toda gente. No tiene usted que preocuparse de nada. Si la presentación va a ser normal, nosotros con toda la dirección del mundo vamos a seguir registrando, vamos a seguir buscando lo que estos señores llevan y cuando descubramos lo que estos señores llevan y el contacto que tienen en ese momento con toda la dirección del mundo, lo que vamos a hacer es detenerlos y se acabó el problema. Y se va a hacer a todo el mundo. De verdad, o sea, vamos a enseñarles el control nuestro. No, pero tiene que controlarlo bien, eh. Paso por delante para guiarle, por favor. No, pero por favor, señora Montiel, no se preocupe usted de nada, que tenemos el barco totalmente controlado, no hay ningún tipo de inseguridad, sino todo lo contrario. Ay, mi hija. Y ahora lo va a ver usted porque lo que quiero precisamente es que usted lo compruebe. Vamos por aquí que lo tenemos en control. Desde el primer día que dije que yo al barco no me gustaba nada. Pásame, por favor, señora Montiel. Mire. Mire. Pásame. Hola, buenas. Mire, nosotros tenemos ahora mismo controlado todas las habitaciones en las cuales están los árabes, porque les hemos ido poniendo. Bueno, me parece, me parece, señora Montiel, me parece que el señor García le conoce. Bueno, pues para que me detenga datos, no es camarero, es agente de Interpol. ¿No se acuerda cuando he manipulado la planta? Pues no tenía profesionaria del fino, no. Era un micrófono que estaba arreglando. Lo que estaba era que nosotros tenemos toda la habitación llena de micrófonos, lo tenemos... Todo bajo control. Los ratones siguen en la ratonera, jefe. Y el alioli controlado. ¿Cuál decía? Este es el que precisamente usted decía que... Este, este. Ese es el integrista. Esa es la habitación que hemos estado, Juan, ¿no? Esa es donde están ustedes, que por eso las hemos estado viendo y por eso sabíamos lo que habían estado ustedes hablando. Ah. Estábamos... Perdónenme, sabemos que está usted para de todas esas fechas. No, queremos que esté usted tranquila. Yo le digo, que igual que lo estamos viendo ahora, le hemos visto a usted. ¡Oh, de su madre! ¡Cuidado, cuida con todo! ¡Grado! Hola. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el contacto? ¿Este es Manolo? No. ¿Este es Manolo Martínez? ¡Halto! ¡Manolo! ¿Este es Manolo? Es el de la barba de Chivo. Es el dueño de Levante Tour. Eh, ha traído el dinero. Aquí está. Manolo Martínez, armador del buque Vistamar. Grande, ¿no? ¿Dónde ves? No. No. Solo pesetas. Ya ha saltado el peco, jefe. Ya ha saltado el peco. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué tiene la cantidad de todos, por favor? ¡A ver! Tranquilo, porque es mucho más suave para camuflar. Quiero ver. ¿Qué tiene la cantidad de todos, por favor? ¿Qué tiene la cantidad de todos, por favor? Yo llevo todo el día sospechando él. Desde que he visto esa barba de Chivo esta mañana, ha dicho. Ahí está el peco. Yo reconocié en Valencia, yendo al... Para la... Oye, estoy tan nerviosa que no... No se preocupe. Escucha la conversación, vamos a... Pero lo conocido en Valencia, es que hombre, es muy conocido. O sea, ahorita Montier, ya dije yo, siempre mejor. ¿Os acordáis de su conexión? Lisboa-Tárger con Fútbol Jamal. Bueno. En cambio, con ese nuevo estilo que tenemos ahora... ¡Hijo de puta! ¿Pero qué tengo yo que ver con él? Sí. Manolo. Pero, ¿cómo puede ser eso? Tranquilo, muchas gracias. Siempre, gracias. Muy bien, gracias. Pero, ¿cómo estás? Te felicito, Manolo. Gracias. Muy bien. Siempre estaremos... Próxima operación, más beneficio para ti, Manolo. Ok. Ok. Chao. ¿Qué ha pasado con el biberón, Catalef? Eh, no se pasa, señor. ¿Qué le viene a la estudiante? Le digo solamente una sola cosa. Cuando el niño que está en la cama llora, habrá biberón. ¿Y si no llora? ¿Pero qué está parado? No se preocupe, yo pago. Yo, yo la única colaboración que les pedimos, por favor, es que estén ustedes tranquilos, cerren ustedes la presentación. Yo quiero el hijo conmigo, eh. De acuerdo, sí, no hay... Quiero mi hija conmigo, porque yo que esto no... Esto, esto, esto es... Yo lo que quisiera es que estén en ese sentido. No hay ningún problema de seguridad, ninguno. Está todo controlado. Y aparte, le digo, también lo que está llevando el paciente es un tema. Pues, Manolo, por favor, ahí sí que yo le pido que usted se porte con él de una forma absolutamente natural y sin decir nada, porque, Manolo, lo que va a acabar es al mismo tiempo que ellos y detenido exactamente igual que ellos, porque es el contacto español que ellos tenían. Muy bueno. Sí, que nada, tranquilos. Está clarísimo, porque es que ayer ha llegado con el dinero precisamente para financiar. La operación, o sea, que es que estaba clarísimo. De ser cuenta que el maletín de dinero lo llevaba él. Vamos a ver una cosa, Sara. Vamos a ver. Resulta que el armador del barco estaba de acuerdo con los jeques y por eso le daban tanto dinero, ¿o qué pasaba ahí? Yo no sé lo que pasaba. Yo sé que estaba tomando un café descafinado que pedir normal. Y de pronto dijo la policía que no sé qué, que tenía que tener calma, que estaba todo controlado. Y yo nada más que pensé en mi hija y dije, pero ¿qué pasa? Que, pero Juan, pero dime, pero este señor que me lo presentó, me lo presentaron en Valencia, que tú lo conoces. No, sí, claro, pero, digo, pero, bueno, no sé. Relájate, relájate, Sara, que ya ha pasado todo. Sí, sí, lo está viviendo otra vez, lo está viviendo. Oye, Vicente, el inocente disfruta viendo a, por ejemplo, tú en este caso, viendo que también hay otros que han pasado por momentos difíciles o no. Sí, se pasa muy mal. Se pasa muy mal cuando ves que de repente, pero en el caso mío, ¿no? Me encontré con una gente indocumentada hablando del cine y entonces lo pasa mal porque no lo puedes cortar y puedes hacerle el feo de llevarle la contraria. No, yo creo que para ser actor no hay que ser nada pelmazo. ¿A que no? No. Además, hoy en día la cosa está muy difícil y la gente no quiere aguantar ni un pelo. Pues no, señor. O sea, que si eres pelmazo no trabajas. Así de claro. Pues aguantar, desde luego, aguantar, ese eres el rey del aguante. ¿Qué educado, de verdad, qué educado has estado allí en tu sitio siempre? Muy comedido. Porque ha habido veces que te tenías ganas de decir cosas, pero que no podía. Yo soy muy comedido y nada pelmazo y me callaba y oía todas las barbaridades. ¿Qué decías? Y me tiene que ser con amigos suyos, ¿no? Porque los de Azores también, cuando le ponen a Azores ahí a... Sí, sí, y con Imadol y con toda la gente y con toda la gente de ahora que son encantadores todos ellos y que si no lo fueran yo no lo diría nunca tampoco. Pero lo tenía que escuchar. Y aguantarlo. Y aguantar, aguantar, aguantar. Acuantaba que si es un caballero. Un caballero, exactamente. Un caballero al que vamos a condecorar otra vez. Yo creo que Sara debe seguir condecorando. Hasta que no acabemos con la inocentada de Sara, no sigue condecorando. A mí me encantan todos los aplausos cuando condecoramos a nuestras víctimas, a nuestros inocentes. Vicente Parra con Sara Montiel. Estrella con estrella. Gracias. Historia de la radio. Más lo decía, casi nos pide algo. Decía, si esto pasó, esto es como historias de la radio y tal y cual. Bueno Sara, nos puedes, sin desvelar más o menos por dónde va a ir ahora, ¿nos esperan emociones fuertes en esta tercera fase? Bueno, emociones fuertes es la que yo tenía. Porque verdaderamente caí como una china. O sea que va a ser todavía más emocionante esta tercera fase. Sí, mucho más, mucho más. Yo ya me puse histérica porque yo veía la cosa que muy mal. Sara sigue en el barco donde un grupo de árabes, aprovechando la presentación de su disco, pretenden utilizarla para una operación no muy limpia. La Interpol ya le ha informado de que están sobre su pista y lo tienen todo controlado. Pero Sara no se fía. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es tenerlos subcubiertos para una vez lo que hay, de tenerlos controlados. Porque es que esto sería un escandalazo de... Es que lo que le digo, como comprenderás, no lo van a poder hacer. Los 32 agentes que tengo dentro del barco y los 30... No se cuentan idiotas ustedes. Porque, vamos, tendrán nociones que hacer algo y tenerlo chequeado y todo, porque esta gente es capaz de todo. Su amigo Manolo, dueño del barco, también parece estar involucrado. Pero nadie sabe quién es el contacto ni de qué se trata el negocio que se traen entre manos. Estamos... Estamos... La humanidad está loca. Está loca. Está loca. ¿Qué es lo que tratan de hacer? ¿Qué es? ¿Pueden secuestrar? No, 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 no. No, 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 no. Ellos no se dedican a ello. O sea, no entran dentro de ese mundo para nada. ¿Estos son integristas? No, 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 no. ¿Porque los deshuellan? No, 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 no. ¿Porque los que seamos? Solamente. Solamente. Él es integrista y él es el consejero del príncipe. No me ha gustado ni un pelo el... Son negociantes. Son negociantes. Los hombres de la Interpol intentan calmar a Sara demostrándole hasta qué punto tienen el barco bajo su control. Cada rincón está vigilado por cámaras, micrófonos, agentes que en realidad son los de inocente e inocente. Pero ahí no acaba la trama. En la bodega, la Interpol ha descubierto un moai. ¿Estarán traficando con arte los árabes de Marras? ¿Me oyen ustedes? ¿Me estoy oyendo? Sí. Cuidado con la cabeza. Cuidado, agachense. ¿Qué es esto? Esta es la curiosidad... ¿Esto es de la isla de Pascua? Exactamente. Yo siempre he querido tenerlo aquí en el salón de mi casa. Esto es lo que están traficando. ¿Seguido? Es una copia... ¿De reproducción? Exactamente. Pero es que lo que ocurre es que esto entonces ellos lo tenían vendido como verdadero. Exactamente. O sea, como si hubiesen sacado un moai de la isla de Pascua. Exactamente. Tienen mucho pico. Por eso le estoy diciendo que... Bueno, yo si quieres ánimo, porque la verdad es que aquí es un calor de mucho cuidado. Y la verdad es que he visto que el tema era mucho más... Qué barbaro. Bueno, por las bolestias y... Pues nada. A su disposición, de la sala. Y que sea todo un éxito esta noche. Como mencionar, dirán que la policía española tiene pica. ¿Verdad? Anda que... A su disposición. A su disposición. Me van a oír ahora. Muchas gracias. A usted. Y hablando de la isla... De la isla de Pascua, tú, tú, César, has estado, ¿no? En la isla de Pascua, ¿no? Sí, he estado, sí. Y... Yo también. Y estos... Los moais y las estantes que aparecen son como... Sí, sí, sí. Como son. Como aparecen ahí. Igual, igual. Fue un buen trabajo de... Sí. Una invitación muy buena. Muy buena. Y tiene interés turístico la isla de Pascua, es... Bueno, a mí me... A mí no me... No me levantes ahí. ¿Qué ha pasado? Oé, 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 oé.